Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer nuestro primer documento con Writer código libre, podéis usarlo, descargarlo cuando queráis y vamos a aprender las cuatro cosas que hay que hacer para que un texto siempre quede bien voy a hablar por ejemplo de la guerra de las galaxias Star Wars en inglés, la guerra de las galaxias es una película dirigida por Josh Lucas de vamos a poner ciencia ficción y fantasía se estrenó en 1978 e inmediatamente fue un gran éxito de crítica sí y público obtuvo dos Oscars de la academia creo, no lo recuerdo ahora mismo pero creo que era así le doy a intro y escribo otro párrafo Luke Skywalker es un joven que ayuda a sus tíos en la granja de Tatoin un día encuentra un droide robot compra dos troides y los lleva a la granja y los lleva a la granja para ayudarles pero escapan al salir a buscarlos los Tusken le atacan pero el viejo Ben Kenobi le ayuda al volver a la granja al volver y limpiar la unidad R2 esta emite una señal de ayuda de petición de ayuda para Obi-Wan Ben Kenobi de la princesa Leia de Alderaan bueno, con esto es más que suficiente ¿vale? cuatro cosas que hay que hacer bueno lo podéis poner bonito seleccionáis centrar negrita le podéis cambiar el tipo de letra ya eso es cosa vuestra ¿vale? pero las cuatro cosas que hay que hacer es primero justificar si veis a la izquierda está alineado porque aquí aparece alineación izquierda pero yo quiero que quede alineado por las dos partes por tanto selecciono todo esto le doy al botón justificar ¿vale? y ahora queda alineado también por la derecha repito deshacer selecciono todo justificar segundo la sangría la sangría es la distancia que hay desde el borde a donde empieza la primera línea y se controla con este tirador tiramos al 1 y como veis las dos primeras líneas de los párrafos se mueven un poco a la derecha podéis cambiarlo a vuestro gusto vale justificar sangría el interlineado muy importante si las líneas quedan muy juntas podéis poner el interlineado un poco más grande quizás 2 es demasiado pero 1 y medio no está mal ¿ok? y luego que no tenga faltas de ortografía si tuviera una falta de ortografía por ejemplo ayudarles lo señalaría lo señala muy mal escapan con H ahora lo ha señalado para corregir una falta le dais al botón derecho y elegís la opción correcta ¿ok? si no buscáis George no lo reconoce lo añada al diccionario Tusken tampoco porque no existe esa palabra Tatooine el nombre del planeta ¿ok? Leia tampoco y Alderaan tampoco lo añadís ¿ok? bueno repito justificar para que quede alineado sangría interlineado y las faltas de ortografía muy importante una vez que habéis hecho eso lo guardáis y lo enviáis ¿ok? muy bien añadido una cosita más podéis seleccionar un párrafo y en formato párrafo podéis cambiar tanto los bordes por ejemplo todas las líneas ponerle una sombrita poner la línea un poco más gruesa incluso cambiar el color y el área color rellenar de un color o de un degradado un degradado está más chulo ¿vale? y queda mucho más chulo ¿ok? pues ese era el trabajo de hoy ¿no?